¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal de nuevo. Esta vez creo que se ve mucha luz en mi closet. Les traigo un tema súper importante y muy breve. No me voy a alargar mucho. Es sobre, como yo les puedo decir, bueno y los que me conocen, yo tengo un niño adolescente ya. Tengo un niño de 12 años, entonces no me ha sido nada fácil educarlo. Soy mamá soltera. Entonces, aunque él vea a su papá y todo eso, no es lo mismo. La mamá siempre es la que está al pendiente de todo esto, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo. Nunca pensé que me costaba tanto trabajo educar a un niño de 12 años. Creo que sí era mejor cuando estaba más chiquito, entre más grandes son más problemas, ¿no? Yo voy a una escuela, en su secundaria voy a escuela para padres. Y pues, este, les tengo cuatro puntos a tomar en cuenta en la educación de nuestros hijos. En nuestros hijos son cuatro puntos súper importantes. Uno es aceptar a cada hijo como es. Las que tienen más hijos es aceptar cada hijo tiene su carácter y todo eso. Entonces, aceptar a cada hijo como es y respetar su carácter, ¿no? El punto número dos es discutir con respeto. No se trata más bien, no es la palabra discutir, más bien es como dialogar. Por eso existe el diálogo. Entonces, hay que dialogar con los niños, este, cualquier cosa buena, mala, todo, todo, todo. Existe el diálogo entre papás e hijos para que todo sea como más en armonía, ¿no? El punto tres es adaptar lo que nos convenga a nuestra manera de ser. O sea, hay que adaptar lo que nos convenza, más bien. Este, y el punto número cuatro, los, este, este es una, bueno, los hechos hablan tan fuerte que no pueden oír lo que tus palabras dicen. Ese más bien así como que son unos cuatro puntos súper importantes. Entonces, yo creo que más bien es como dialogar con nuestros hijos cada día y dedicarles mucho tiempo. La verdad ahora, con esto de las redes sociales, es lo que nos han dicho, este, estamos cada vez peor, nos alejamos cada vez hasta de, de todo. Ya no vamos a un parque, ya no vamos a, a, al cine realmente a disfrutar la película. Para todo estamos con el celular, ¿no? Y pues yo creo que nuestros hijos, pues sí, la verdad sí, sí merecen como que toda nuestra atención. Incluso para las mamás que trabajan igual, pues dedicarles el tiempo. Yo, este, pues trato de dedicar el tiempo a, a mi hijo en lo más que puedo, pero sí, ahorita esta etapa me está costando mucho, mucho trabajo. Por último, este es un propósito práctico. Se llama, es analizarme como mamá, como papá, y ver en qué aspecto de la educación estoy fallando más. Entonces, analícense ustedes, yo ya, estos días me estuve analizando y ya vi en qué estoy fallando. Entonces, analizarse como papá y mamá, qué es lo que estoy haciendo mal y qué no me está resultando conmigo. Entonces, como que cambiarlo, cambiar la táctica. Este, ya saben que los papás servimos como el ejemplo. Con la palabra, hay que apoyar a los hijos y empezar esta, o sea, ya empezar de ya esta semana a corregir, a corregir y hacer una lista también de las cualidades de nuestros hijos. Porque nuestros hijos, pues también tienen muchísimas cualidades y, pues también no, no, y poner en práctica más que nada, ¿no? Entonces, pues este fue un breve video, este, sobre la educación de nuestros hijos. Pues por favor, en serio, en serio, papás, este, pónganle mucha atención a los niños. Hay casos muy feos, muy feos que he visto en internet y casos, tan solo un caso en la escuela de mi hijo. Que no, bueno, no quiero hablar del tema, pero por depresión los niños han llegado a suicidar y muchas cosas. Entonces, pues sí, ponerles atención, sobre todo a todos en principal, pero ahorita a la adolescencia, que está muy, muy fuerte. Me despido y espero les haya servido este video y me encanta que vean mis videos, suscríbanse y denle like. En, ah, ahorita en lo que sigue, este, yo me fui con mi home park y, pues este, dedicar, es lo que les digo, dedicarle un rato, aunque sea una hora, dedicarles un rato a algo que les gusta. Y nos sirve a nosotros. Bye. Hola, chicas, ¿cómo están? Como siempre, bueno, como el título del video dice, pues también, bueno, de lo que se trata es de convivir con nuestros hijos. Yo no soy mucho de venir al parque, la verdad, y aparte por el tiempo, pero, pues ahorita Diego y yo nos vamos a dar un tiempo para estar aquí. Saluda, Diego. Muy gracias. Venimos a hacer un poco de ejercicio. Yo me subí a este aparato, vean, chequen, es para hacer pompa, bueno, yo digo que es para hacer pompa. No venden lo más vestida adecuada, pero bueno, en fin. ¿Este ejercicio qué es? Hola. Hola. Oh, Dios. Hola. Y yo nada mas pongo una mano Y yo tambien Hasta que llegan los videos Los amo Y yo tambien